¿Qué es el sector financiero afronta la sostenibilidad de una forma absolutamente estratégica? El sector financiero afronta la sostenibilidad de una forma absolutamente estratégica porque consideramos que la financiación es fundamental para esta transformación social y económica que supone la sostenibilidad o la descarbonización o la lucha contra el cambio climático. Gestionar el riesgo es una parte tan importante como la inversión que se necesita para llegar a una economía descarbonizada. Y la forma de garantizar que llegamos a 2050 a una economía descarbonizada desde el sector financiero se produce fundamentalmente a través de tres formas. La primera es apostando, como se ha vuelto a recomendar en la COP28, por una fuerte inversión en capacidades en energías renovables. La segunda forma que tienen los bancos de contribuir a la descarbonización de la economía es ayudando y asesorando y acompañando a aquellas empresas y sectores que también están comprometidas con esta transformación durante una transición. Y la tercera forma, quizá la más controvertida, pero absolutamente necesaria, es la exclusión. La exclusión, dejar de financiar aquellos sectores o actividades económicas que sabemos que son los principales causantes de emisiones de CO2. Creo que tenemos tres gaps que tenemos que cubrir con urgencia. El primero y quizá más importante es poder trabajar con la administración de forma consensuada, con diálogo, en la definición de sendas sectoriales de descarbonización. Porque solamente trabajando de la mano, trabajando en conjunto, podemos asegurar que vamos a la velocidad adecuada. La segunda razón con la que es muy importante trabajar con la administración es para asegurar que trabajamos en un marco regulatorio eficiente, simple, sencillo, que sea fácil de aplicar. Y la tercera razón por la que creo que es muy importante trabajar con la administración y ir de la mano con ellos es porque la sostenibilidad tiene también efectos negativos. Lo estamos viendo con el coste de algunos servicios energéticos, con las tarifas eléctricas, pero sobre todo lo veremos en el futuro cuando tengamos que dejar de financiar a sectores tan complejos como el carbón. Sabemos de antemano cuál es esta transición, sabemos cuál es el coste social que implica esta transformación. Pues bien, anticipémoslo, trabajemos en conjunto de forma proactiva para diseñar mecanismos de compensación y poder asegurar que estos colectivos vulnerables quedan protegidos. Hay dos palancas que pueden potenciar la integración de estas personas y familias en el sistema financiero, en el sistema bancario. Una es la educación financiera y otra es la digitalización. Por lo tanto, acceso significa crecimiento económico, significa la posibilidad de montar una pequeña y mediana empresa, de montar un negocio propio, de tener la posibilidad de educarte a ti mismo o de educar a tus hijos. Y esto significa accesibilidad. Y la educación financiera lo que promueve de alguna manera es que sobre una base de conocimiento financiero básico tener la capacidad de gestionar mejor tu dinero, tener la capacidad de tomar decisiones propias, independientes, que te hagan sentir bien y generar con ello un mínimo de bienestar financiero. Yo creo que la transformación digital, en lugar de ser un elemento de exclusión, como alguna vez se reivindica, es una palanca de integración económica y social que, bien gestionada y cubriendo los gaps que genera en un momento dado sobre ciertos colectivos, tiene la capacidad de potenciar lo que ya hacemos habitualmente desde el sector.